Hola, ¿cómo están? Soy Martín Garabal y bienvenidos a un nuevo episodio de Divagar. Si les gusta, recomiéndenlo, síganlo en todas las plataformas, queda bien decir Che, ¿escuchaste lo último de Divagar? La gente se pone recontenta, quedas súper en el circuito. Hoy vamos a charlar con dos amigos y ustedes dirán, uff, qué fácil, charlar con dos amigos, ¿ese es tu trabajo? Y les diré que entrevistar a dos amigos y preguntarles sobre su proceso de trabajo no es tarea sencilla. Los admiro mucho, los conozco un montón, trabajé con ambos, pero hoy voy a intentar que ustedes también descubran cómo trabajan y cómo piensan dos artistas muy talentosos, Alexis Moyano y Santiago Korovsky. Alexis Moyano, Santiago Korovsky, Alexis Moyano, ¿cómo te definirías vos? Digo, si tenés que decir, claro, como esa típica pregunta de vas al aeropuerto, tenés que llenar y demás, ¿qué decís hoy? Sí, creo que soy animador, pero suena raro porque parece como animador de fiesta. ¡Hola, chicos! No sé si todo el mundo entiende que animador es, pero sí, hago dibujos animados, ilustrador un poco, un poco diseñador. ¿Y te interesa, digo, como dibujante, como animador, ¿te interesa ser el mejor animando? No, no, claramente no. No, 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 soy muy ansioso para animar también. Quiero ver que ya quede terminado, quiero ver cómo está. Pero cuando, digo, a veces hablamos, nosotros trabajamos juntos, hoy tengo la charla, la posibilidad de charlar con dos personas con las que charlo mucho y con las que trabajo mucho, con las que comparto mucho tiempo. Cuando te digo que vos tenés un estilo único o algo que llamó la atención, algo que va a trascender, ¿qué crees que es lo que trascende? Ya que no sos el mejor animador, por así decirlo. Creo que por ahí puede ser algo de eso, que cuando lo ves parece medio improvisado, pero a la vez hay algo medio de contraste, porque en la animación no se puede improvisar, porque es un proceso donde primero se graba el sonido, después se anima. No hay chance de que esté improvisado, pero a la vez sí, entonces lo ves y tiene algo medio crudo, pero que a la vez es animación, entonces por lo tanto no es un video de una persona actuando, sino que es un dibujo que se mueve. O sea que lograrías resumir por ahí algo que es antinómico, digamos, algo que es muy premeditado y que lleva mucha preparación, tiene mucha previa, lográs que parezca como espontáneo, como ha hecho en el momento. Sí, al menos eso es lo que intento. Creo que hay algo de eso que puede llegar a generar algo de extrañeza y que también combina muy bien con el absurdo, me parece. Entonces como yo laburo mucho con humor absurdo, me parece que pega desde ahí. Santi Koropsky, que está acá al lado mío, tiene una manera de trabajar que a mí me llama mucho la atención. Digo, es algo cero espontáneo, digamos, cero premeditado. 100% premeditado. 100% premeditado, eso quise decir. Es 100% premeditado. Más o menos, porque en realidad yo siento que hay impro en muchos momentos y que la única forma de un chiste que pensé o que pensamos juntos sea gracioso, es que después en el set tengamos la posibilidad de improvisarlo un poco. Si nosotros vamos a hacer lo que teníamos premeditado tal cual como lo teníamos premeditado, eso no va a funcionar. Entonces yo creo que hay una primera, o sea, que es una tensión constante porque yo creo que las cosas que mejor me salen son las que no son premeditadas y sin embargo tiendo a planificar mucho por mi obsesión y demás. ¿Pero eso es obsesión o es miedo al vacío? No, es ambas y también es necesidad de producción, de que más grande es la producción, menos espacio, lamentablemente, hay para ir a probar qué onda. ¿Y vos cómo te definirías? Si te dicen, bueno, ¿quién es Santi Koropsky? ¿Qué es? ¿Sos actor? ¿Sos director? ¿Qué sos? Hay algo que no me gusta de la palabra comediante, que siempre se ve medio bastardeada, pero hay algo de eso, porque siento que hay algo de los comediantes que de alguna manera en distintas partes del mundo tenemos que sentir que llevar a cabo la propuesta desde el principio hasta el final, ¿viste? Escribir el chiste, actuarlo, dirigirlo y editarlo, como que el chiste se cuenta en todas esas partes, desde vos, Alexis, hasta Woody Allen o Ricky Gervais. Yo desconfío un poco a veces de la idea de que si no te hizo reír en el set a vos como actor va a ser malo y que si te hizo reír va a ser bueno, porque muchas veces en el set cuando improvisás aparece algo nuevo que es súper gracioso y después en edición fue gracioso porque te sorprendió. Y en cambio a veces otro chiste que vos lo tenías súper escrito y fuiste y lo hiciste tal cual, funciona perfecto en edición y no te reíste nada y fuiste casi mecánico, casi mecánico. Entonces me parece que está bueno improvisar, pero que no es la guía lo que te rías. Del mismo modo que para mí el placer que te produce algo no es el resultado del éxito. Igual vos medio te creas eso. Ah, pero el éxito no es disfrutar, entonces... No, para mí no. Ok, perfecto. ¿Te ves? ¿Sos de verte? ¿Sos de ver lo que haces? Sí, no me gusta mucho. ¿Qué estás viendo? Mi pelo. El pelo. ¿Cómo me queda el pelo? Tenés como un timelapse, así que vas poniendo... ¿Pilmaste cosas en situaciones de viento? Si te invitan a una película de un tornado, ¿la haces? Sí, pero con peluca. Con peluca. Pero al margen de eso, sí, obvio. Yo me veo y veo todos los errores y soy súper crítico y creo que más crítico que los demás en relación a mi actuación. ¿Y vos ves lo que haces? Por ejemplo, ¿conoces a alguien? ¿Le mostrás, miraste a animación del Bobby y eso? No. No, no. Yo conozco gente que hace eso. ¿Conozco a alguien? Sí, sí. No, no, no. Esa situación me da un poco de vergüenza. Y a veces, o sea, siempre en mi primer pensamiento siento que estoy siendo pesado con lo que hago. Y vos no lo mencionaste, Alexis, pero tu trabajo casi en un 100% tiene que ver con el humor. Sí. Rara vez no tiene humor. Sí. Y el otro día te preguntaba, ¿vos te imaginabas que ibas a vivir del humor? Porque no sos un tipo que vos lo veas en la calle y digas como... No soy el que cuenta chistes. No. No soy el alma de la fiesta. Para nada. Diríamos todo lo contrario. Todo lo contrario. Un tipo que puede estar totalmente observando en silencio en una reunión y de repente llega a su casa y hace... Vocecitas y... Sí. ¿No? Sí. No, creo que es un poco blanquear una parte mía que siempre estuvo. O sea, cuando me preguntan a veces, tipo, las voces estudiaste para hacer doblaje o qué sé yo, o como esas voces las hacés vos también, medio se sorprenden porque no es esta voz que uso normalmente y es mi voz de hacerme el boludo. Hacete una voz. Dale. No quiero. Ahí está. Perfecto. Gracias, ¿eh? Salir escena probablemente sea uno de los trabajos más lindos de Santi y también de los que menos se conozcan porque tiene que ver un poco con tu etapa universitaria. O sea, ¿querés contar un poco qué es salir escena? Salir escena es mi tesis de ciencias de la comunicación de la UBA. En carrera, cuando estaba terminando, fui al neuropsiquiátrico Moyano a hacer una radio. Fue mi segundo contacto con un neuropsiquiátrico. El primero fue cuando hice un curso de orientación vocacional en Alborda. Me dijeron, estudiá cine y yo hice comunicación porque también siempre doy vueltas. Y terminaste haciendo cine. Al final terminaste haciendo cine. Ok. Como siete años después. Y cuestión que me metí en esa radio, conocí a las internas y cuando estaba terminando mi tesis me invitaron a seguir el proceso de un grupo de chicas del Moyano a filmar porque yo enseguida que estoy en una radio pero puedo filmar algo y hacer algo lo hacía. Entonces sabían que estaba en esa y me dijeron, ¿podés venir a filmar que todo el grupo del hospital se va a Mar del Plata a un festival? Y decidí focalizarme en dos internas que estaban haciendo teatro, una dramaturga, Anilda Sindaco, una genia y una de las actrices, Verónica Barrio Nuevo. Y decidí seguir el proceso de cómo ellas en un proyecto teatral que tenían eran impulsadas a crecer, a salir, a dejar de estar sobreprotegidas por la institución neuropsiquiátrica. Y por otro lado todo lo que se oponía a que salgan, temas sociales, los propios fantasmas, la dinámica del hospital, que la frase famosa de que entre comillas entran por locas, se quedan por pobres, como hay algo que te deja ahí abrigado como a nosotros nos cuesta salir de la casa de nuestros viejos pero por mil millones. El documental es espectacular, creo que fue lo primero que vi de Santi, es un documental muy conmovedor, pero lo que quería decir es que vos seguís en contacto con las protagonistas del documental. Sí, sí, sí. Hablás seguido, por teléfono. ¿Hace cuánto grabaste el documental? Y como 10 años. Nosotros vemos muchos documentales y muchas veces el director de los documentales se involucra desde una mirada un poco cínica, toma una distancia objetiva del objeto que retrata, que documenta, lo usa y después queda despegado de esa figura y es como, bueno, listo, ya cumplí mi cometido. Y vos establecís un vínculo que perdura. ¿Por qué perdura? No sé, porque encontré algo en ellas también que conecté con su forma de ver el mundo y porque les tengo cariño y porque a veces siento que he sentido en algunos momentos que las podía ayudar porque fuimos, después viajamos, fuimos a Mendoza en un momento a mostrar el documental. Subió una de ellas por primera vez a un avión, hicimos viajes, nos juntamos y nada, no sé porque no lo puedo explicar. Hoy están internadas, están en sus casas, ¿cómo es el tratamiento? Una está internada y trato de hacer fuerza para que tenga otra posibilidad, al menos, porque la guita no alcanza, viste, por fuera, eso también es. Y otra, no, no está internada y es más joven también, ¿no? Como tiene otra perspectiva, otra energía. La dimensión de lo sensible que aparece en tu laburo y que a mí me encanta, hay también un video que hiciste para un aniversario de tus abuelos pero que después se resignificó por las circunstancias de la vida y ese video en su versión extendida está subido a YouTube que es tremendo, yo ya lo vi siete, ocho veces y las ocho veces que lo vi lloro, cada encuadre es maravilloso, es esa manera de encuadrar que se distancia el humor por más que de repente te reís pero desde la ternura, no le hubies a la parte de la ternura y yo sé que Alexis es muy tierno también, por más que no lo demuestre en ninguna reunión social ni nada. No demuestro nada. Nada, por más que es un androide AK-47 diseñado para no mostrar emociones, mucho de lo que tenés también tiene una ternura, algo de la ternura más íntima y eso, ¿te animás a mostrarla en tu material, le hubies a mostrar esa faceta? ¿Cuál es tu relación con la ternura más allá de la eficacia del humor? Yo creo que algo siempre termina filtrándose, no es algo que podés planificar tanto tampoco, creo que un poco la ternura que se ve en las cosas que hizo Santi es porque él es tierno, no sé si lo, tipo voy a hacer un corto tierno, quiero que este personaje, si lo planifico lo exagero, lo que aparece exagerado es lo que está planificado, después lo que se pueda colar ahí en el resto me parece que es un poco lo que sos y se ve, si sos una mierda de persona, se va a ver que sos una mierda de persona en algún lado, o lo bueno y lo malo supongo. ¿Cómo es el momento en el que deciden dejar trabajos que nada tienen que ver con lo creativo o que nada tienen que ver con lo que hacen hoy y dedicarse de lleno a lo que están haciendo ahora? Porque para no quedarnos con la figurita, digamos, como de entre muchas comillas el éxito, pero que para muchas personas por ahí ustedes representan, qué sé yo. Sí, en mi caso creo que yo no hice el camino del animador o de, no sé, como que era mi sueño y construir todo alrededor de voy a dedicarme a la animación, más bien todo lo contrario, yo de hecho cuando era muy chico no existían todos los programas de animación en la compu y todo eso, de hecho hice pruebas con VHS, cosas raras de animación, siempre me gustó y hubo un momento donde tenía que salir a buscar laburo y qué sé yo y lo primero que encontré fue diseño web, nada que ver con eso y arranqué con eso y estuve mucho tiempo haciendo cosas que no tenían nada que ver con eso y en paralelo cada tanto hacía algo relacionado con la animación, pero no hice todo un caminito como para llegar a esto, fue algo que retomé mucho tiempo después y fue un momento que incluso hoy, este momento que decías vos de repente, bueno me voy a dedicar a esto o estoy haciendo esto, es un momento que medio no la puedo creer en algún punto. ¿Tenés miedo de volver a lo de antes? ¿Te agarra como el síndrome del impostor? ¿En serio? ¿Ahora se viva ni vuelve? ¿Se pierde todo? ¿Qué parte de lo que haces es la que más disfrutas Alexis? Yo hay un momento en el que conecto con la idea o con lo que estoy haciendo que me ceba un montón y es un momento que es el que busco todo el tiempo, pero no dura mucho. ¿Es el momento donde te cae la idea? Puede ser cuando me cae la idea y cuando la estoy haciendo, hay un momento de ah ok, es esto y voy acá y puedo hacer esto y es una especie de ansiedad con un, no sé. Voy a esto, cuando te cae una idea, ¿estás en una situación particular o te cae en cualquier momento? ¿Generás el clima para que te caiga la idea? ¿Cómo es el sistema? Es muy aleatorio y el sistema que a mí más me funciona y que encontré es anotar un montón. Entonces tengo en el celular, en cuadernos, en donde sea, como tener un espacio donde yo pueda anotar las ideas que se me ocurren porque es totalmente anotado. Las tenés sueltas, tenés en el celular, tenés un grupo de WhatsApp con vos, el blog de notas, tenés papel, tenés cuadernitos. Todo eso. Entonces, ¿te baja la idea toda junta? Sí. O a veces te baja la idea por separado, te baja tipo una nota. A veces son palabras nada más. Palabras. Que después me olvido qué era, qué me refería y por ahí termina en otro lado. Sí, es muy random, es muy aleatorio. Por eso es tan difícil de teorizar, ¿no? El proceso creativo. Tipo, a mí me funciona así, por ahí a otro no. Y también es un proceso muy intuitivo, ¿no? Para mí, a mí me gusta la definición de que no podés racionalizarlo, no podés pensarlo. En el momento que vos te ponés a pensar lo que estás haciendo, ya se corta el proceso de inspiración o de la generación de la idea. ¿No sienten que de repente si identificás claramente cuál es el ritual que tenés que hacer para que te baje la idea, se vuelve tan mecánico que ya deja de ser divertido para uno? Bueno, a mí me pasa a veces que en el proceso que estamos, en lo que estamos escribiendo, a veces yo a priori le quiero poner una transformación al personaje o un arco emocional o un significado al tema y que queda forzado, es lo peor del capítulo, digamos. Y es lo que más discutimos, porque yo tengo la idea de que la ideología se cuela en lo que uno haga, así como Alexis decía, la esencia de lo que uno hace se cuela en lo que hace. Entonces, como que cuando uno quiere forzar... Había una primera clase de guión en Diseño, Imagen y Sonido, que no creo que la hayas hecho porque no era de las últimas materias, Santi, que cuando vos tenés bien definido al personaje, te lleva solo. Y en la técnica de la improvisación también pasa eso, al no haber negativa, todo tiene que ser por la positiva, el primer conflicto que aparece es el conflicto. Y yo creo que vos eso lo sabés internamente y te funciona y sabés que es así, de trabajar con el obstáculo, pero el proceso de guión se te puede volver mecánico, ¿no? Como algo de querer cargarlo de sentido. Por momentos sí, como que uno tiene obvicios, pero no en todo lo que hago, ni siquiera en todos los capítulos, ¿viste? De repente me agarra. Estamos escribiendo una serie juntos, es un proceso bastante desgastante, que poco tiene que ver con las ocurrencias. O sí, pero hay mucho, porque vos decías, vos hablabas de que apenas pensabas moría el proceso creativo. Y yo creo que eso es verdad hasta cierto punto, porque cuando vos tenés que sostener una película de una hora y media o una serie de cuatro horas, un poco tenés que pensar. Pero ese es un proceso posterior, digo, yo me refiero como más, como al génesis de la idea, cuando vos se te viene lo que después vos terminás desarrollando en un guión. Digo, ese momento es el que es raro intelectualizar, porque ahí es donde se corta, me parece. Y yo creo que en ese sentido es un ida y vuelta todo el tiempo entre el pensar y algo más espontáneo. Y a mí muchas veces me lleva puesto el pensar cuando lo que mejor me sale es lo espontáneo, entonces en esa tensión se pierden algunas cosas. ¿En algún otro aspecto ustedes sienten que combaten lo que les sale mejor naturalmente? Sí, sí, sí. Yo medio me manejo por obsesiones. A mí me gusta entenderlo de esa manera. Si de repente tengo ganas de probar un croma y ponerme yo adelante porque quiero ponerme en un entorno 3D, porque quiero probar no sé qué, y me quedo enganchar en esa, medio voy por ese lado. Y sí, siempre hay una charla interna de, che, pará, no tenés que estar haciendo los dibujitos vos, que es lo que funciona. O sea, lo hacés por, lo que decís obsesión podría ser por una curiosidad. Quiero descansar cómo hacer esto. O por ejemplo, yo no me considero músico porque no le dedico el tiempo necesario, pero de repente empecé a entender un poco más cómo funcionaban los programas y bajarme instrumentos virtuales y empezar a estudiar un poquito de lo que es composición y cómo son las cosas. O sea, y me enrosqué con eso y ahora hago más canciones que antes y me enganché con eso, pero sale desde ahí. Desde la curiosidad, desde despuntar una nueva herramienta. Y de enroscarme mucho con las cosas, de empezar a investigar. O sea, es eso, si de repente me llaman la atención estos instrumentos virtuales, me pongo a buscar por todos lados el último que salió y cómo funcionan y qué es esto y qué significa esto y lo otro. Escúchame, arrancás. Te bajás un software para instrumentos virtuales para empezar a hacer música. Se te complica. ¿Al cuánto tiempo lo largás y te pones a hacer otra cosa? No, depende, depende. A veces sí, soy muy constante. A veces me aburro rápido. Editorial, espacio para hojas, pueden conseguirlo, mi libro. A veces me aburro más rápido que otras veces. Y muchas veces lo que me sucede es que me aburro enseguida, lo dejo y lo retomo después y así. ¿Pero te aburrís porque no te sale o te aburrís porque te sale? Me frustro y me aburro. ¿Y vos qué tan constante sos? No, bueno, yo soy bastante constante. Bastante constante. Sí, sí, sí. ¿Y sentís que haces lo que te sale mejor naturalmente o sentís que estás yendo en contra por alguna curiosidad u obsesión, como dice Alexis? Esperá, ¿te puedo responder las dos preguntas por separado? Porque primero... Sí, vamos con la número uno. No, que yo soy constante pero también me pasa como a vos, como que todo el tiempo estoy escapando de algo, ¿no? Como que vos cuando nos conocimos... Yo no hablo de mí acá en este podcast. Ok. Pero cuando nos conocimos me decías, yo estaba siendo un personaje en YouTube, doblaba, boludez. Carlos Kuki. Hice tres videos. Tres videos. Le fue bien, pero hice tres videos. Y yo decía, hacé más, hacé más. Y yo enseguida cuando llego a algo me voy para otro lado, como que me cuesta la repetición. ¿Vos estás diciendo que recién te conocí y te empecé a romper las bolas con que hagas más cosas? No, yo no me meto en el trabajo de nadie. Pero no solo eso, sino que con el hecho de perseverar en una misma cosa, como no escapar siempre a buscar otra cosa, ¿viste? Eso creo que es algo que nos pasa un poco. Y en relación a la otra pregunta, a la pregunta de si le escapo a algo del instinto, yo un poco no sé si desconfiar del instinto, pero algo que me pasa es, primero esto, ¿no? Me sale mejor lo espontáneo y por un lado me pongo demasiado mental, irracional y va en contra de mi trabajo a veces. Y por otro lado, me pasa algo entre la comedia y lo otro que no es comedia, en la actuación por ejemplo, y en la escritura también, que tiendo a ir hacia la comedia, pero encuentro cosas cuando salgo de ese lugar y me lo marca desde mi profesor de teatro, mi psicóloga, profesoras de escritura que tuve, que cuando viene la emoción... Pensé que eres un psicólogo. Sí, ahora voy a un psicólogo, pero me lo ha marcado una psicóloga en su momento. Ah, ok, ok, no está, me sorprendí. Pensé que habías cambiado... Pasé por varios. Pasaste por varios. Ahora estoy yendo a un psicólogo. ¿Es verdad que había uno que se dormía? Real. ¿Pero ustedes creen que es porque lo que ustedes contaban era...? Se aburría. Se aburría. Él me decía eso, que yo tenía un discurso hipnótico y obsesivo. Pero escuchá esto, pero escuchá esto. Siempre que iba, después del almuerzo, esto se multiplicaba por diez. La modorra después de almorzar. Los canelones con bolonías eran hipnóticos. Pero cuando iba en otro barrio no se dormía tanto. Entonces yo en un momento lo empezamos a incluir porque a mí me cuesta dejar las cosas. Y él se lo nombraba y entonces iba al baño, se lavaba la cara, volvía y seguíamos la sesión. Oye, estás cabeceándole. Hay que ser solete para decir que tenés un discurso hipnótico. De eso tiene la polledita muy corta y no hay nada. Hay una distancia muy cortita. Abusó de alguna manera. Era un buen psicólogo, pero tenía una especie de problema. Un amigo que tenemos en común, Ariel Martínez Herrera, me dijo una vez como qué bueno que aprendiste cuál es tu distancia de composición. Entonces yo le digo, ¿qué es la distancia de composición para vos? Porque no entendía. Y me decía, no, como que vos vas graduando hasta dónde se separan los personajes de vos mismo, de lo que podés darle a los personajes. Para terminar de entenderlo, yo no hago composiciones muy audaces, muy desmedidas, muy gritadas. Viste que hay actores que tienen un rango mucho más amplio. No sé, pienso en un actor como Rodrigo de la Serna o Val Pachino, actores que son como muy personajes, muy monstruos, muy diferenciados y muy internos, como con un riesgo terrible o que hacen voces zarpadas y qué sé yo. Bueno, hay otros que tienen un tono más cerquita de lo que pueden hacer. Y, por ejemplo, a vos en la animación te pasa eso. Vos no te mandás a dibujar algo que te va a quedar incómodo o va a ser voces que te van a quedar incómodas o relatos que te van a quedar incómodos. Sí, claro. Sí, sí. Creo que debe tener que ver con un poco de ser consciente un poco de eso. Estar como saber un poco... Bueno, ahí volvemos un poco a lo que decías vos en esta charla que decíamos de conocer ese oficio y saber llegar a ese mood y saber llegar como a generar ese clima y saber con qué herramientas contás. Me parece que cuanto más consciente sos de eso, llegás a resultados más felices. Los dos son curiosos, van en contra o escapan de algunas cuestiones que les quedan más cómodas. Digo, puede ser la emoción, puede ser a veces por curiosidad ir a otros dispositivos, probar otras cosas. Eso, en ambos casos, o por lo menos en el caso de los dispositivos, tendría que ver mucho con la mirada del otro. Que sería, nosotros vivimos en una época de redes sociales, internet cambió la manera de consumir. Nos cagó la cabeza. Pero también la manera de producir lo que hacemos, el tiempo de atención que le ponemos, pero también el tipo de lenguajes. ¿Cuánto determina el público que recibe lo que ustedes hacen? Que es condición sine qua non para decir que algo es una obra de arte. Si no hay nadie mirando, no es. Sí. Pero ¿cuánto condiciona la mirada de los demás el trabajo que hacen? A mí me gustaría decir que nada. Yo creo que en algún punto me condiciona más de lo que yo quisiera. Pero por lo general, no condiciona en absoluto de dónde sale la idea. Para nada. Yo no soy de, ah, bueno, este personaje es el que más gusta, entonces voy a hacer más videos de esto, voy a ir a fondo con el Bobby porque le gusta a todo el mundo. Sino que es algo que me tiene que dar gracia primero a mí y tiene que ser una idea que a mí me funciona y que me resulta graciosa. Y después tengo la suerte de que funciona mejor o funciona peor. De hecho, hay cosas que así después terminaron funcionando o a la gente le gustó un montón, que yo hubiese sido imposible que lo hubiese planificado, que me sorprende. ¿Hay cosas que a vos te vuelven loco y que pasaron más desapercibidas de lo que hiciste? Y viceversa, cosas que te parecían medio pelo, que le fue muy bien. Bueno, lo que pasa con el personaje este del perro comunista que se llama Bobby, no encuentro la explicación. Hace un montón que no hago un video y todavía hay gente que, no sé, que se compra el merchandising que hago, que me ponen las frases. Es lo mejor que hiciste. Sí, no sé, evidentemente hay algo ahí que funcionó. No tengo idea. ¿Santi? Yo creo que me condiciona muchísimo la mirada de los demás y sabés que la busco todo el tiempo, pero en gente que confío y en gente que no a veces también. Me condiciona mucho más de lo que estaría bueno que suceda, pero creo que hay algo que tiene que ver con la pregunta anterior, que no sé si va a ser la anterior después de la edición o lo que sea. Ah, no sé, porque esto va a estar muy intervenido. Para vos que estás escuchando. ¿Cuántos chichitos te comiste escuchando el podcast? Que es... Es una sola persona, ¿eh? Que... Ah, mandale un saludo. ¿Saluda a la voz? No. Sí, sí. Decide, hola, soy Santi Korovki y te quiero saludar. Te está escuchando. Estás una hora y pico escuchándote en... ¿Una hora y pico? O solo 25 minutos. O solo 25 minutos. Andás a ver, qué sé yo. No, lo que digo es... ¿No la saludás? Prefiero no saludarla. Bueno, saludarla a vos, Alexis. Hola. Ahí está. ¿Contento? Seguí comiendo chichitos. O contenta. O vos sabés quién es. Ah, pensé que ya sabía. ¿Contente? ¿Contente? Ok. No, lo que digo es... Hay algo que no se aprende para mí, que no se puede entrenar, que es el criterio propio, porque para mí se aprende en los primeros años de vida y en la adolescencia y qué sé yo, que es el gusto, el criterio personal, que tiene que ver con las cosas que te formaron, que te gustaron, que te mostraron, que tuviste la suerte de ver. Y creo que eso sí hay algo que se mantiene. O sea, que yo hago cosas que por más de que esté la mirada de los demás, vos sabés que por más de que pregunte, termino eligiendo en general algo que me tiene que convencer a mí, tiene que tener mi gusto. O sea, y si vos me decís algo y no lo encuentro, voy a encontrar el tratar de darle mil vueltas para que vos te guste y a mí me guste. O sea, no voy a traicionar mi criterio. O sea, le puedo dar mil vueltas para que a todos les guste y pifiarla en eso, pero no me voy a traicionar. O sea, que hay algo para mí que es increíble, que es muy esquizofrénico, con perdón de los esquizofrénicos, porque determinó una patología, pero algo muy así cambiante, que es que los que hacemos cosas que tienen que ver con la mirada del otro, eso surge de una carencia, surge de una necesidad de la mirada del otro. O sea, ¿quién querría exponerse tanto a que lo miren? ¿Quién querría estar ahí como, eh, aquí estoy, miren esto que hago, miren, miren esto que hago, mirá qué inteligente esto que estoy diciendo. Hay algo de necesidad de que lo miren. Sí, del ego. Hay algo del ego. Pero ¿y qué es médico tiene necesidad de qué? De cortar gente en pedazos. Y el bombero quiere que se prenda a fuego cosa. O vos te pensás, el bombero ahí en el cuartel está como, qué bueno que este mes no se prendió a fuego nada, ¿no? Cuando suena la alarma se le para la pija. Sale todo pijudo ahí. Porque yo siento que en algún punto todos necesitamos de la mirada del otro, algunos más y otros menos, ¿no? Todos necesitamos de la mirada del otro, pero hay algo medio, a ver, lo que hacemos, por más que hay gente que diga, no, es súper, la cultura es necesaria, lo que hacemos no es necesario. Necesario es otra cosa, digo. No es esencial, por eso no es esencial. Pero digo, es como algo que nos ha pasado, Alexis, no sé, vamos a dar una charla y hay gente escuchando y es como, ¿qué es esto? ¿Qué es esta gente sentada escuchando si yo no tengo nada para decir diferente? Es más, muchas veces pasa que en un auditorio hay gente mucho mejor que yo en todos los sentidos posibles y estaba sentada escuchando y vos decís, ¿qué es esto? Ahí me agarro un poco de síndrome del impostor, como, es un chanta, matémoslo. Pero a lo que voy es, necesitas de la mirada del otro, pero después tenés que desentenderte de la mirada del otro. Termina ganando lo que vos tenés ganas de hacer. Porque vos querés que la mirada del otro tenga que ver con lo que sos vos. O sea, que no es que te quieran a vos, que mostrar lo que sos y que te quieran eso. O sea, que lo que estás buscando es gente afín a vos. Mucha gente. Que te valide. No, gente que te valide. Que te valide. Claro, que valide mi criterio, mi existencia. Y sobre todo gente que lo valide después de que me muera. Pero vos, Santi, ¿le prestás atención por igual a cualquier opinión? No, no, por supuesto que no. Tipo, porque Martín arrancó esta pregunta hablando de internet y todo esto y me parece que ahí hay un... Sí, del público. Bueno, pero al principio recuesta, ¿viste? Que los haters o que te bardéen. Cuando hacíamos 5 de edificar con Martín... Era excelente lo que hacíamos. Pero las primeras cosas eran estos dos pelotudos, ¿quiénes son? Y al principio me afectaba más. Uno se acostumbrando a eso un poco. Pero no, no, no es cualquier opinión por igual. Pero no tenés que creerte ninguna de las dos, ¿viste? Que te dicen. No te tenés que creerte cuando te dicen que está bueno ni cuando te dicen que está malo. Sos todo lo que está bien. Y decís, ¿y para qué estoy haciendo esto? Porque es verdad, yo estoy a favor de no creerlo porque obviamente el que te dice eso es todo lo que está bien es el que te va a decir que estás cancelado después. Pero también es muy zen. Yo me acuerdo que una vez que fui a ver un disparo, un tiro al arco, ¿viste? Tiro al arco y flecha. Sí. Y había un pibito que... Perdón, ¿por qué fuiste? ¿De casualidad, de casualidad? ¿Dónde es esto? A Jobs. De casualidad. No, no, no. A los panamericanos juveniles que se hicieron en Argentina hace unos años. Acá poneme la música de Papá Manamericano. Dale, dale. Que siga, que siga, que siga. Y fui a darle una mano a alguien a sacar unas fotos y demás y me metí en la final de tiro al blanco, ¿viste? Y eran unos pibes de 12 años que estaban ahí, uno de Ucrania, uno de China y etcétera, etcétera, de todas partes del mundo, ahí en una competencia que les cambiaba la vida de alguna manera. Y estaban... Y me acuerdo el que ganó. Obviamente la clavó. Y no le cambió un ápice la cara. No festejó, pero nada. Y hay algo, hay un libro que se llama El Zen en el Arte del Tiro al Blanco, que el tipo es un occidental que aprende eso. Y cuando el tipo la clava, se pone contento y el maestro dice, no, tipo, no. Seguí tirando como, no te concentres en el éxito. Es un tiro, por vez, no, no. Porque es como decís, es muy volátil. Y es toda la vida seguir disparando. Si no, estás regodeándote en ese chiste que hiciste, como esos amigos del secundario que se juntan a hablar de las anécdotas que tenían. Acá viene un momento muy raro que yo no supe cómo interpretar en el podcast. Duró mucho, no supe cómo editarlo, va a ir el audio completo. Santi se puso a hablar algo del Tiro al Blanco, no sé cómo llegó ahí. No sé por qué leyó un libro después, pero les prometo que es largo, es bastante extenso y quizás hubiese convenido sacarlo en edición, pero el remate es muy bueno y funciona como metáfora de todo el podcast. Y aparte, no sé por qué leyó ese libro, más de una vez le recomendé cosas y me dijo que no tenía tiempo de leerlas, no sé bien qué pasó. Escuchen. Bien. Los haters, ¿a vos te afectan? ¿Te chupan un huevo? Me parecen raros. Hay algo que me fascina un poco de la dinámica de internet. Me parece muy loco que haya gente que de verdad comente esas cosas, que se tome el tiempo. Porque aparte es muy distinto a mí y todo lo que es muy distinto a mí a mí un poco me fascina. Claro. Atrás de un blindex, ¿no? Pero sí, me parece muy loco. Sí, intento que no me afecte. Algunos comentarios sí o intento buscarle la web. Hay algunos que no, que no hay chance, no hay forma de tomarlos. Pero hay otros que bueno, intento, no sé. Ahora, ¿qué fue lo primero que hicieron donde sienten que encontraron su estilo? Por ejemplo, yo tengo mis dibujos guardados de cuando era chico. Desde los 4 o 5 años en adelante tengo todos los dibujos guardados y veo los monstruitos que dibujaba en el cuaderno de primer grado y hay algo que digo esto lo estoy repitiendo desde los 6 años. Sí, yo descreo un poco del estilo. Me cuesta un poco entender un poco qué bien que es el estilo. Sí, cuando hago esto, el revisionismo, ponerme a ver cuadernos viejos, eso sí, encuentro algo y veo alguna. Me pasó algo medio loco cuando edité el libro este que decía. Me aburro rápido. Me aburro rápido. que los chicos los que lo editaron son unos capos totales y yo les di mis cuadernos de bocetos y les dije, bueno, armemos un libro con esto. Ellos escanearon todas las ocas y qué sé yo y se pusieron a editarlo y claro, había cuadernos que había distancias de 6 años entre un cuaderno y otro y encontraron hilos conductores entre los dibujos y eso me pareció muy loco. Bueno, está bien, hay cosas que se repite involuntariamente en lo que hago. Pero hay algo que vos tengas en este momento cuando a todos los niños actores, actrices dicen, yo me paraba en la sillita y bailaba y mis tíos me tiraban maní y me lastimaban. No, eso no dicen. No, como que hacían algo que era histriónico y llamaba la atención. Después está la chica que acompañó una amiga a un casting y quedó ella y la amiga no. Hay como historias que se repiten en el mundo artístico. Bueno, yo un poco también. ¿Vos sí? ¿Qué te pasó? Yo no quería actuar, nunca pensé en actuar. ¿No? No. Para nada. Termina el secundario y un amigo que estudiaba medicina me dice, che, vamos a los juntos para seguirnos viendo. Y nada, me fijé en los cursos de facultad de medicina y había uno que era clown. Dije, bueno, no sabía ni que era clown. Googleé y me anoté en ese. Payaso, en inglés. Algo así. Y bueno, fue lo que empecé a hacer ese tipo de disciplina que después me llevó a la actuación y me llevó a otros lados, pero fue medio de casualidad por hacer algún amigo. Y ya de grande, ya a los veintipico, veinte, veintiuno, veintidós. ¿Y sentís que ahí ya encontraste algo del estilo Korovski? Sí, yo igual también algo en relación a lo que aprendés o lo que entrenás o no. Yo el otro día vi un video, el video de mi hermana de quince años que se lo hice y que ahí ha sido un montón de chistes que nunca había estudiado nada ni había aprendido nada y estaba haciendo las mismas pero tú ves que hago ahora. ¿Se lo entregaste en tiempo y forma el video de quince? Sí. ¿Cuántas versiones tuvo? ¿Yo sabés que nunca lo edité mi hermana? Logré darle el crudo a los veintidós años de ella. Muy útil. Lo quiero ver. No, no sale a ver el crudo. Y el video emotivo soy yo haciéndome el gracioso. No tiene nada de motivo. La última pregunta. ¿Para qué hacen lo que hacen? No sé. Es muy difícil de responder esa pregunta. Pero digo, me resulta muy difícil. Si dejaras de hacer lo que haces, ¿qué sentís que pasaría? No, yo creo que le da un poco de sentido a todo en mi vida. Sí. Sí, sí. Siento que es algo que no me puedo imaginar no hacerlo. Por ahí suena más grande de lo que es. Pero sí. Sí siento que es algo que es parte de mí. Yo en algún punto sí, para darle sentido a mi existencia para dar una expresión, una visión del mundo, de lo absurdo en que vivimos o ser crítico en relación a algo o reírme de mí mismo y también un poco para sentirme querido. Ok. Gracias. Gracias a vos. Hermoso episodio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No dejen de seguir a Santi Korovski y Alexis Moyano en sus redes. Siempre tienen cosas lindas para deleitarnos. y nos escuchamos la próxima. Bueno, voy a contar así brevemente para... ¿Hay alguien escuchándonos? Hola, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando? ¿Cómo nos conocimos? Con cada uno. Yo era muy admirador del trabajo de Alexis sin saber que lo hacía Alexis y nos citamos en un bar. Tuvimos una cita, charlamos. Muy raro. Pero fue a raíz de algo en particular. Sí, yo quería grabar un programa y de repente vi que... Me tuviste bronca primero. Sí, claro. Yo quería grabar un programa. A mí me llaman y me dicen no, te puedo creer, no sabes lo que me pasó. Me quiero cortar los huevos. Sí, yo quería hacer un programa y de repente veo que alguien hizo algo muy parecido a lo que yo quería hacer, que tenía cosas que me gustaban mucho y otras que no me gustaban tanto. Me dio mucha bronca porque ya está. si yo quiero hacer algo y veo que alguien ya lo hizo, me bajo de la idea. Soy al revés que Nick. Por eso cuando me dicen... El otro día me dicen... Esto es muy íntimo, no va a quedar. Pero me dicen... Uh, esto es re Lupstein, ¿viste? Que es uno que hace videitos hablando de así mismo, muy gracioso. Yo tenía una gana de decirle Lupstein y arrancó dos años después que yo iba a hacer estos videitos así hablando. Y él lo sabe. Me da una bronca. Pero es medio una... Hay como una dinámica. Veo ahora en redes de eso, ¿viste? Aparecen chistes hechos cuatro veces el mismo chiste pero por distintas personas. Ya es como una remake de videos. Pero nadie dice que está basado en otro. No. Hago el mismo chiste diez veces. El del chabón que se va chocando con las puertas que es de 1980. Yo no sé cuál es el original pero ya lo vi como tres veces con distintas personas. A mí me excita exactamente lo opuesto que es si me entero que alguien hizo algo parecido no lo quiero hacer. Pero no porque busque la originalidad porque creo que es un camino imposible. Claro, eso pensaba. Porque estoy seguro que cuando hago algo ya se hizo. Alguien ya debe haber hecho algo parecido. De hecho, lo que uno hace tiene referencias de otras cosas. Pero Tincho, vas contando cómo lo conociste a Alexis. Entonces descubro que él hizo algo muy parecido a lo que yo quiero hacer y ahí me quiero cortar las bolas. Y empiezo a buscar a arrastrar porque no estaba el nombre de él visible. Y de repente descubro, llego al nombre por Facebook todo. Hago un search y le hablo directo. Hola, vos hiciste esto. No tengo esa conversación porque ya no tengo más ese Facebook. Y me dice sí, no sé qué. Y me dice, mirá, de hecho, y me manda captura de pantalla de una playlist y una de las tantas referencias para eso que él hizo era famoso. Mirá. Entonces dije, ah, y empezamos a charlar y dibuja. Fue al mismo colegio que yo. ¿Cómo? Sí. Él fue al primario en un colegio que yo fui al secundario. Entonces nos encontramos a tomar un café en un lugar que se llamaba Muntamá. Y cuando nos cruzamos empezamos a charlar y no pudimos parar. Y para mí eso es cuando vos me decís definí la felicidad cuando te juntás con alguien a hablar y no podés parar de hablar y sentís que hay mucho por hacer. Entonces dije, bueno, te produzco ese programa. no sé vos, Martín, pero en mi caso yo no solía hacer eso. Yo soy bastante cerrado con mi grupo de amigos de juntarme con gente. Entonces tengo una vara muy alta en compatibilidad. Tengo que tener como mucha cercanía para eso. Me estoy enterando ahora. ¿Te hizo una voz en esa primera charla? No me hizo voces. Todavía no hacía voces. No hacía voces aparte en ese momento. Trabajaba en perfil. Sí, editorial perfil. Y hacía eso. Y ya saliendo con Alex y si te tira una voz es que va en serio. Va para el largo, me re ilusiono. Es como que se agacha y te abre una cajita, un cofre con el anillo. Es prácticamente eso. A mí me da miedo chabelo eso, ¿no? Hola, chicos, unos bocadillos marinela. Y la chica se murió. Se pone a llorar. Sí, acepto. La kiss cam. Es como te agarra la boys cam. Así lo conocí a Alexis y a Santi lo conozco porque me empieza a pedir si no le puedo ilustrar el afiche de una película documental que ahora vamos a hablar de ella y por chat me empieza a decir quiero que sea algo medio así y después no, quiero que sea medio así y después no, no sé bien qué quiero y me manda referencias que se contradicen entre sí. ¿Podés creer que dio vueltas? Dio muchas vueltas, nunca se decidió por ninguna. Tu primer contacto con el proceso creativo de Santi. Sí, así lo conocí. No sabía cómo era su cara. No hizo él. No lo hice. Se bajó, en un momento se bajó. No tengo tiempo, no. Y fue tu primer contacto con el proceso creativo, Martín. Sí, como medio... Se bajó. Chau, me bajé. Y después coincidimos en un festival de cine y series y televisión donde los dos ganamos premios. Yo con un cortometraje animado y él con este documental. ¿Pasó tiempo entre una cosa y la otra? ¿Cuánto tiempo pasó? Muy poco. Seis meses. Seis meses. En Rosario. Y teníamos micros. Nos volvíamos en micro de Rosario. Y mi micro salía a las 12 y el de Santi a la 1. Santi empieza a insistir en la ventanilla del micro y insistía muy, muy, con mucho tesón, con mucho ímpetu. Si no le pueden adelantar su micro para las 12. ¿Y te lo adelantan para las 11? No me acuerdo. Pero lo que me acuerdo es que charlamos tanto que el que tenía el micro primero lo perdió y entonces el otro se quedó esperando solo y después lo que pasó es que mi micro se rompió y mi micro volvió a la terminal entonces yo llegué más tarde que él a pesar de que salí dos horas antes y él esperó dos horas. O sea, los dos perdimos mucho tiempo y creo que eso tiene que ver un poco con la relación que tenemos, con perder mucho tiempo. Perder mucho tiempo. Vos estabas siendo famoso, me contaste la serie. Sí, y vos tenías un problema en un diente y yo no tenía tanta confianza, tenía como un diente medio raro y no teníamos confianza y yo estaba obsesionado con preguntarle qué le había pasado en el diente. No había hecho miedo. Y te lo pregunté, ¿no? Supongo que sí, nunca, nunca no preguntaste algo porque te da curiosidad. Nunca.